El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo séptimo de San Marcos. Sin duda hay dos cosas que nos llaman la atención. Primero, que Marcos nos dice que Cristo quería pasar desapercibido. Y segundo, que parece que Cristo no quería hacerle el milagro a esta mujer que tenía a su hija en pésima condición. De hecho, esa hija estaba endemoniada. Ese es el diagnóstico que da la mamá y Cristo ciertamente no lo rechaza. Entonces nos preguntamos, ¿por qué ese comportamiento de Cristo? Y sobre todo nos preguntamos si hay una relación entre estos dos hechos. Repito los dos hechos. Primero, que Cristo quería pasar desapercibido. Y segundo, que Cristo parece que no quería realizar ese milagro. Por supuesto, yo no soy nadie para afirmar algo como lo que voy a sugerir ahora. Vamos a plantearlo en este lenguaje muy informal, insisto. Vamos a plantearlo de esta manera. Quizás estamos frente a una especie de crisis dentro del trabajo misionero de Jesucristo. ¿A qué me refiero con la palabra crisis? A ver, cuando estás utilizando un método, cuando estás utilizando una estrategia y empiezas a darte cuenta que esa estrategia no funciona, que tu método no está dando fruto, entonces seguramente tienes que tomar un poco de distancia y tienes que replantearte por qué las cosas no están saliendo como tú quisieras. Esto supone un acto de reflexión y esto supone un acto de aprendizaje. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a pensar en Cristo en esos términos, en términos de aprendizaje y en términos de redefinir sus estrategias o sus métodos. Sin embargo, la Sagrada Escritura es bastante clara en decirnos que Cristo, Cristo ciertamente, Cristo ciertamente creció en edad, en sabiduría y en gracia, nos dice Lucas. Y ese crecimiento, ese crecimiento en sabiduría, yo no veo por qué haya que detenerlo, por ejemplo, a los 8 años, a los 12 años o a los 30 años de edad. Yo pienso que, si es verdad, y por supuesto que es verdad, esta realidad de la humanidad de Jesucristo quiere decir que efectivamente hubo verdaderos procesos de aprendizaje en Él. Sobre esa base, a mí no me parece tampoco extraño decir que Cristo, observando los signos de los tiempos, observando los resultados, también redefinía sus metas y cambiaba sus métodos. A ver, si Él tantas veces nos dijo que miráramos los signos de los tiempos, si tantas veces nos invitó a que estuviéramos atentos a lo que estaba sucediendo, si por ejemplo en el capítulo 4 de San Juan les dice a sus apóstoles, levanten la mirada, dense cuenta, este es el tiempo de la cosecha, si Él todo eso nos dijo a nosotros, sus discípulos, es muy difícil pensar que Él no lo practicará. Así que, lo que quiero plantear con toda la humildad de una hipótesis, es simplemente eso, que Cristo toma distancia, ¿dónde había practicado Cristo su precioso ministerio? En Galilea, y ahora se va de Galilea, se va más al norte, se va prácticamente a una región de paganos, pero no se va a hacer misión, porque nos dice el texto, no quería que nadie se enterara, es decir, encontramos evidentemente a Cristo tomando distancia física, y haciendo una pausa, eso no lo digo yo, eso lo dice el texto de la Escritura, Cristo toma esa distancia, Cristo hace una pausa, porque se da cuenta que hay algo que no está funcionando, y qué es lo que no está funcionando, nos lo dice también la Sagrada Escritura, en un pasaje que encontraremos pronto, vamos a leer, que Cristo está terriblemente decepcionado, porque, vamos a plantearlo de esta manera, porque el tema de los milagros no está dando fruto, es decir, la gente se queda en el milagrito, la gente se sana, recibe su curación, se siente gozosa, porque por fin se me acabó este problema, pero no tiene una verdadera conversión de vida, no hay un cambio real en su vida, esto decepciona profundamente a Cristo, y él lo echa en cara, cuando dice, hay de ti Corozain, hay de ti Bethsaida, Corozain y Bethsaida, son dos poblaciones de Galilea, y luego, impreca también a Cafarnaún, y tú Cafarnaún, crees que vas a subir al cielo, al infierno te vas a ir, esas son palabras de Cristo, y son los lugares, nos dice el evangelista, donde había realizado mayor número de milagros, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que, estamos en un momento de la vida de Cristo, en que él se da cuenta que los simples milagros, no producen el fruto, porque Cristo no viene simplemente a aliviar dolores, viene a cambiar vidas, óyalo bien, Cristo no viene simplemente a aliviar dolores, viene a cambiar vidas, y a cambiarlas en la dirección de Dios, por eso cuando esta mujer llega a pedir otro milagro, él siente que su propio ministerio, no tiene el fruto que él quiere, el fruto que él siente que Papá Dios, le ha puesto en el corazón, y por eso retrasa el milagro, porque no quiere que sea simplemente una curación más, lo que él quiere, es que haya un encuentro con el Dios vivo, y es la humildad, y es la fe profunda de esta mujer, la que hace posible ese encuentro con el Dios vivo, y cuando ya se da ese encuentro con el Dios vivo, entonces Cristo concede el milagro, pero estamos en un momento muy importante, porque a partir de este momento, en el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar cada vez menos milagros, pero vamos a encontrar cada vez más, la revelación de un Mesías, que si bien parece extraño a nuestros ojos, nos muestra el verdadero plan de Dios, para nuestra salvación.